Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos. De lunes a jueves a las 9 de la mañana por Radio Natividad 101.7. Amén. Que escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos. Con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, hay una palabra hermosa, una palabra de Dios, a través del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a invitar al Espíritu Santo para poder entender, y no solo entender, sino acoger esta palabra de Dios. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a invitarlo, amiga, amiga que está escuchando, únase a sus hijos, a su familia, unámonos a todos los hermanos del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, encienden nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y ahora, digámosle a la Santísima Virgen María, unidos todos, a ver, papá, mamá, jóvenes todos, familias, hermanos, hermanas, digámosle a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con esta alegría, amigos, vamos a escuchar esta palabra hermosa a través del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 34. 34, versos 11, a partir del verso 11. Esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas. Yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que pasten por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que pasten en un buen potrero, en las altas montañas, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Haré que pasten en un buen potrero, en las altas montañas, descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Sonríe. Sonríe, sonríe, sonríe que Jesús te da la vida, a Jesús. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta, canta para Él porque el Señor ya te salvó Con alegría, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente canta, canta, canta para Él porque el Señor ya te salvó Canta, canta para Él porque el Señor ya te libró Sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret ¡Qué hermosa palabra de Dios a través del profeta Ezequiel! Antiguo Testamento, capítulo 34, versos 11 y siguientes Dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas Yo me ocuparé de ellas, como el pastor que se ocupa de su rebaño El día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad Yo también me ocuparé de mis ovejas Y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron Ese día de negras nubes y tinieblas ¿Quién no ha pasado un momento difícil? ¿Quién no ha estado equivocado, preocupado? ¿Quién no ha hecho lo que no quería? Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero Y dejo de hacer el bien que quiero Pues está Dios diciendo, aquí estoy, soy yo Vengo en busca de las ovejas De aquellas que se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas Pero también dice, buscaré a la que esté perdida Volveré a traer a la que esté extraviada Curaré a la que esté herida Reanimaré a la que esté enferma Velaré por la que esté sana Las cuidaré con justicia Palabra de Dios Profeta Ezequiel capítulo 34 ¡Qué hermoso! Y sigue diciendo Firmaré con ellas, con las ovejas, con usted Firmané con ellas una alianza de paz Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes Mis ovejas podrán quedarse en el desierto Y dormir en los bosques Ya no serán más presa de las naciones Ni las devorarán más las fieras salvajes Sino que vivirán en paz Y nadie vendrá a molestarlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Profeta Ezequiel capítulo 34 De los versos 11 y siguientes ¡Qué hermoso! Buscaré a la que esté perdida Uno generalmente piensa Que Dios solo se dedica A buscar la oveja perdida Pero dice Volveré a traer a la que esté extraviada ¿Qué significa? Que ya la trajo una vez Volveré a traer a la que esté extraviada Curaré a la que esté herida Curaré a la que esté herida Reanimaré a la que esté enferma ¿Cuántas personas están escuchando? Y están desanimados, desanimadas Porque están enfermas Voy a reanimar a la que esté enferma Y usted que está escuchando Dice Yo no tengo problemas Yo estoy sano Estoy sana Dice papá Dios Velaré por la que esté sana Y las cuidaré con justicia Entonces ¡Qué hermoso! Que papá Dios dice Aquí estoy ¿Cuál es su condición? Profeta Ezequiel capítulo 34 Búsquelo Alégrese Allí en el verso 16 Buscaré a la que esté perdida ¿Se perdió por primera vez? Volveré a traer a la que esté extraviada ¿Se perdió por segunda vez? ¿Está perdida por tercera vez? Curaré a la que esté herida Velaré, reanimaré a la que esté enferma Velaré por la que esté sana Y firmaré con ellas Una alianza de paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí A tu lado en este mismo instante A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir Y en ese problema que tiene Y si tú quieres le puedes sentir ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón te adora Mi corazón te adora Que sabe decir Santo eres tú ¿Qué puedes sentir? Tu larga en este mismo instante ¿Qué puedes sentir? Muy dentro de tu corazón ¿Qué puedes sentir? En ese problema que tienes Jesús está aquí Y si tú quieres le puedes sentir Y otra promesa preciosa a través del profeta Ezequiel En el capítulo 34 en el Antiguo Testamento Dice Y yo soy su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Y pasamos al capítulo 36 Seguimos con el profeta Ezequiel En el capítulo 36 Dice en el verso 25 Verso 25 Los rociaré con un agua pura Y quedarán y quedarán purificados Los purificaré de todas sus impurezas Y de todos Y de todos De todas sus idolatrías Les daré un corazón nuevo Y pondré dentro de ustedes Un espíritu nuevo Y haré que caminen según mis mandamientos Que observen mis leyes Que observen mis leyes Y que las pongan en práctica Vivirán en el país que di a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 36 Versos 25 Y siguientes Los rociaré Con un agua pura Y quedarán purificados Los purificaré De todas sus impurezas Y de toda idolatría Les daré un corazón nuevo Y pondré dentro de ustedes Un espíritu nuevo Quitaré de su carne Ese corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Pondré dentro de ustedes Mi espíritu Y haré que caminen Según mis mandamientos Que observen mis leyes Y que las pongan en práctica Vivirán en el país Que di a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces Qué hermoso poder Orar la palabra de Dios A través del profeta Ezequiel Capítulo 34 Capítulo 36 No sólo leer la palabra Pedir la ayuda Al Espíritu Santo Creer que hoy Dios Le está diciendo a usted Mira Te rociaré Te rociaré Con agua pura Y quedarás Purificado Te voy a purificar De todas tus impurezas De todo lo malo Que hayas hecho Y no solamente eso Te voy a dar un corazón nuevo Te voy a dar un corazón nuevo Pondré dentro de ti Un espíritu Nuevo Pondré dentro de ustedes Mi espíritu Fíjense que no es cualquier espíritu Pondré dentro de ustedes Mi espíritu Y haré que caminen Según mis mandamientos Porque yo soy su Dios Y ustedes son mi pueblo Qué orgullo para nosotros Escuchar a Dios que diga Ustedes son mi pueblo Y yo soy su Dios Amén No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No con las armas Ni con la guerra Es como el mundo cambiará No con las armas Ni con la guerra Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará No lo hará No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo salvará. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Señor, ya que no puedo cambiar el mundo. Señor, no dejes que el mundo nos domine. Aléjanos de la mentira, del odio, de la traición, de la inmundicia, de la guerra, de la falsedad, de la hipocresía. Asesinatos, secuestros, robos, violaciones, asaltos, en fin. Permíteme trabajar por el bien donde impere la ley de tu evangelio. Que todos construyamos un mundo nuevo y que hagas de todos nosotros verdaderos cristianos e hijos tuyos. Que la luz de tu justicia divina brille para siempre en la faz de la tierra. Que nos olvidemos de la destrucción del mundo que tú nos regalaste. No, Señor, no hay nada mejor que tu mensaje de amor. Concédenos el valor de multiplicarlo por todo el mundo. Principalmente donde hay hambre, miseria y dolor y necesidad de ti. Que tu dulce mirada se pose en todos los corazones. Para entonar juntos el canto de paz y de amor. Y pasamos ahora al profeta Ezequiel. Continuamos pero en el capítulo 47. Donde habla del torrente que brota del templo. Es hermosa esa palabra. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Si usted toma un tiempo, lee esta palabra. La hora, usted va a ser premiado. Va a ser premiada con esa experiencia poderosa, milagrosa, maravillosa del Espíritu Santo. Profeta Ezequiel, capítulo 47. El que me llevó a la entrada del templo. Él me llevó a la entrada del templo. Y vi que brotaba agua de debajo del lintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico oeste. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre, está hablando el profeta Ezequiel. El hombre se alejó al oriente. Me dio mil codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Me dio luego mil codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Me dio otra vez mil codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Me dio todavía mil codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nada. Me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después de eso, me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. Me dijo, esa agua corre hacia la región este. Desciende hacia el Arabá y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. En las márgenes del torrente, desde el principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará. Tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Ezequiel. El torrente que brota del templo. Capítulo 47. Todas las bendiciones que nos regala el Espíritu Santo. Como dice, midió todavía mil codos y esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido y se habían convertido en un río que no se podía atravesar. Esa agua era la llenura del Espíritu Santo. Y todas las bendiciones que llegan cuando estamos con el Espíritu Santo. Puede leer usted, profeta Ezequiel, capítulo 47. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está su relación con Dios, con el Hijo, con el Padre? Hoy vamos a disfrutar de todas estas bendiciones. Como dice el salmista, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Amén. Mi alma alaba a Dios, alaba la grandeza de mi Señor. Se goza mi espíritu, el Dios mi Salvador. Pues Él ha puesto sus ojos en mí su humilde esclava. Y desde ahora y siempre dichosa me llamará. Oh, dulce María. Dios te salve María, llena eres de gracia, cuán dichosa eres tú. Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, cuán dichosa eres tú. Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Así que tu boca proclamara hizo que al mundo llegara Jesucristo el Señor Que en mi vida se haga hoy según tu palabra estaba soy de sueño Oh Dulce María Dios te salve María llena eres de gracia cuan dichosa eres tú Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia cuan dichosa eres tú Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesucristo divino convirtió el agua en vino por tu intercesión Intercede María para que Jesucristo cambie mi corazón Oh Dulce María Dios te salve María llena eres de gracia cuan dichosa eres tú Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia cuan dichosa eres tú Juan dichosa eres tú Entre todas bendita y bendita es el fruto de tu vientre Jesús La 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 Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM